hola queridos alumnos el día de hoy vamos a continuar con nuestra marioneta la semana pasada terminamos solamente con la hoja y el palito después de haberla pegado y después de haberla dejado secar un poco ya podemos avanzar a decorar y bueno podemos utilizar cualquier material en este caso yo ya comencé a decorar la mía utilizando crayolas pero podemos utilizar cualquier material como gises también podemos utilizar pinturas vinci podemos utilizar también limones de colores también podemos utilizar acuarelas podemos también usar nuestros lápices de colores de nuestros escuches y bueno hay una gran variedad de materiales también podemos agregar algunos trocitos de hojas de colores para comenzar nuestra decoración también podemos utilizar o mi cartón también diamantina en fin siempre y cuando podamos utilizar nuestras manos para hacer diferentes materiales también podemos hacer bolitas de papel y pegar otra opción también que podemos tener en casa es una especie que se llama a frica si nosotros combinamos la patrita con un poquito de agua podemos generar un color rojo muy bonito con el cual podemos decorar nuestro dinosaurio y también podemos utilizar nosotros café y de igual forma lo diluimos en agua y podemos tener un color café muy bonito y aparte con un agradable olor y bien cualquier material que tengamos nosotros lo podemos utilizar para nuestra decoración en este caso yo utilicé mis crayolas para después poder tomar un par de fotos creativas de mi dinosaurio vamos a ver unos ejemplos aquí por ejemplo encontramos a mis brontosaurio comiéndose los helechos de mi jardín en esta siguiente imagen el brontosaurio se está comiendo las croquetas de mi perro y bueno después de haber visto estas dos fotos vamos nosotros a tomar nuestras fotos vamos a tomar dos fotos creativas en diversos lugares de nuestra casa siempre y cuando sean fotos creativas originales en donde aparezca la marioneta que hicimos de nuestro dinosaurio ya completada con sus colores toda adornada y con mucha creatividad y bien entonces manos a la obra adiós